La nostalgia te prende, te abraza y no te deja más T'as treno y foc y encén, una pasión y después Pensas a la cuaterra y a cuando eras niño, aprendí la guitarra Y cantas aquella canción como es bella la vida Cuando tienes un sistema así, trabaja cada día Amas un espacio, pero si la tierra nacía No te ofre ninguna ocasión, te di mal en tu vida Y de esas son así, hay un montón de horas y las tuas Y de esas son así, hay un montón de horas y no hay Tornos en mi especulación, te y me cifres en mi Que son la lluvia y la lluvia, que son la lluvia y la lluvia Y de esas son así, hay un montón de horas y las tuas nadinas De esas son así, hay un montón de horas y las tuas nadinas Y de esas son así, hay un montón de horas y las tuas nadinas Madre, la lluvia y la lluvia y la lluvia, y la lluvia y la lluvia Y de esas son así, hay un montón de horas y las tuas nadinas Y de esas son así, hay un montón de horas y las tuas nadinas